Amigos, gracias por continuar con nosotros. Le quiero presentar el día de hoy a Raquel Alanes, que ella nos acompaña para poder hablar acerca de los productos que ella ofrece con este emprendimiento que se llama Chisihua Imama, que son productos en base a lo que es la quinoa, pero no solo la quina, sino también este el amaranto, entre otros productos que ella ofrece. Además, contarle de que Raquel ya tiene 10 años produciendo este producto y realmente, yo le decía, hay que realmente tener mucha paciencia, mucho amor para estar tantos años y sobre todo clientes que son fieles a la hora de adquirir estos productos. Si no, Raquel no estaría cumpliendo los 10 años, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Agradecida por el espacio que nos brindan para poder mostrar lo que estamos trabajando, ¿no? Exactamente. A ver, Raquel, ¿cómo han sido tus inicios? Mira, yo vuelvo a recalcar 10 años. Yo creo que realmente Raquel ha empezado a hacer esto cuando era más joven, ¿no? Sí, bueno, la idea de empezar a realizar estos productos nace primeramente por mi formación, ¿no? Yo tengo la formación de técnico superior en gastronomía y cuando ya a mediados de la carrera, ¿no? Ahí ya me llamaba más la atención lo que era la panadería y la repostería. Y otro motivo significativo también es que yo soy de origen orureño, ¿no? Orureño, Oruro, Salinas de García y Mendoza, ese es mi pueblo, donde precisamente es la capital de la quinoa real. Entonces, todos mis abuelos, mis tíos, mis papás han sido productores de quinoa, ¿no? Ya debido a la migración de mis padres, yo, mis hermanos, tal vez hemos crecido, hemos estudiado en la ciudad, pero siempre hemos llevado ese cariño del pueblo, ese conocimiento que es el cariño más que todo al pueblo. Y el, pues, el rescatar, ¿no? Este cereal, este grano milenario, el cual se produce desde nuestros antepasados. Yo creo que sí o sí, Raquel, tenía que hacer algo con la quinoa, ¿no? Mira, si viene desde la familia, tenías que hacer algo. Y aparte, mira, te ayuda también en lo que has estudiado, ¿no? Sí, sí, pues eso, eso también me ha motivado, ¿no? A ver más allá, ¿no? Lo que es, digamos, la carrera, la repostería, la panadería, incluir este cereal, hacer pruebas, investigaciones. Y, pues, ahora también, ¿no? Ya para complementar mi formación, estoy en proceso de titulación, ¿no? De otra carrera que es la administración de empresas turísticas, hoteleras y gastronómicas, ¿no? Creo que va a complementar, ¿no? Estos conocimientos para poder, pues, hacer la empresa Chisiboy Mamá. ¡Guau! Felicidades, Raquel. Mira, qué bueno, ¿no? Creo que una mujer nunca deja de aprender, sobre todo ahora tú que eres mamá, tienes esposo. ¿Te has dado tiempo también para poder continuar con tus estudios? Sí, sí, gracias. También sin el apoyo, ¿no? De la pareja, esto no podría ser. Ambos, ambos trabajamos en esto, ¿no? Ya esto, yo recuerdo que cuando iniciaba, ¿no? Este emprendimiento hace 10 años, un poco más, enamoraba, o sea, con el que es mi esposo. Estabamos enamorando, nos estábamos conociendo y juntos, ¿no? Nos hemos apoyado, sí. A pesar, digamos, de que él también tiene una formación que es relacionada también, ¿no? Con lo que hacemos y, bueno, trabajaba externamente, digamos, pero siempre se ha sentido el apoyo, ¿no? Y, pues, ya son 10 años, un poco más de todo esto. Hemos pasado muchas cosas, ¿no? Mucho, ha habido mucho, mucho caminar, mucho aprendizaje, mucho crecimiento también, ¿no? Y así se es. ¡Qué bueno! Y ese es el resultado de todos esos años que se ha trabajado, porque yo creo que para poder sacar un producto hay una prueba que se hace antes, ¿no, Raquel? Sí, pues, sí, sí. Hay, bueno, una prueba, digamos, en una prueba de cómo las cantidades, estandarizaciones y, aparte de eso, también hay pruebas, ¿no?, investigaciones de mercado, indagar, ¿no? Qué es lo que está buscando el cliente, cómo los sabores, pues, esto también, ¿no?, de los nuevos gustos de los clientes, también las restricciones alimenticias que tienen otras personas, ¿no?, que, bueno, otros tratan de cuidar su salud, otros sufren de diabetes, ese tipo de cosas, otros necesitan también, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿no?, ¿cómo hacemos para que los niños coman algo saludable? Porque tenemos que ver, ¿no?, en qué forma va a querer o ese tipo de cosas. Es un mundo, ¿no?, hay que descubrir también todo ello. Y mira, vos te has caído re bien, supongo que tu hijita consume ello. Sí, uff, es mi cliente número uno, ya. La consumidora número uno de las galletas. Mira, qué bueno, ¿no? Claro, es una forma también de darles a ellos, porque a veces los niños que coman quinoa así, no quieren, ¿no? Sí, sí, ¿no? Muy difíciles, ¿no? Hasta, yo recuerdo también cuando niña, ¿no?, si come el agua o pesca, y es un poco complicado, ¿no? Ahora recién valoramos y decimos, y a nuestros hijos decimos, no, tienes que comer. No quieren. Y no quieren, ¿no? Y no quieren, ¿no? Y esto, esto es una forma, ¿no?, de poder engañar tal vez a la mente de los niños y que consuman, ¿no?, este cereal que lo tenemos, pues aquí somos bendecidos los bolivianos de poder tener estos productos como la quinoa, el amaranto, la cañagua, ¿no?, y a precios accesibles. Eso es verdad. ¿Y cuánto te ha ayudado a ti el hecho tal vez de trabajar con Agricol, ¿no?, porque Agricol creo que también es una de las instituciones que ha apoyado mucho el tema de lo que es la ecología, consumir cosas naturales, sobre todo, pero a emprendedores, a personas que deciden emprender, por esa área, ¿no?, donde creo que brinda capacitaciones, siempre estar al tanto, por ejemplo, tener los días miércoles, creo que siguen teniendo las ferias, y cada vez más van surgiendo nuevas ideas, ¿no? Sí, sí, realmente el apoyo de Agricol es, pues, es de agradecer, ¿no?, de agradecer por el tema de las capacitaciones, de los intercambios que se realizan, ¿no?, con diferentes proyectos. La ecoferia hace poco, nomás, en diciembre de la gestión pasada, cumplió los 20 años ya, 20 años de ecoferia. Y este es nuestro espacio principal de venta, ¿no?, particularmente. Yo formo parte de la ecoferia también ya 10 años, y es mi espacio principal de información. Donde se acerca con el cliente, ¿no? Exactamente, ¿no?, donde podemos, bueno, informar, comercializar. En la ecoferia también hacemos, ¿no?, espacios de concientización, espacios de... Hemos dado el año pasado justamente capacitaciones, talleres en la ecoferia. Hacemos actividades de degustación con los diferentes socios. Entonces, eso, entonces, también Agricol ahora está con otro proyecto que es la Bolsa Saludable, ¿no?, que te comentaba hace un momento, del cual también somos parte, entregando productos a la Bolsa, participando de las ferias sabatinas, también con la tiendita Bolsa Saludable que tenemos, ¿no?, de atención de lunes a viernes, y, pues, los sábados, ahí mismo es donde se realiza la feria. Mira, qué bueno, todo está bien trabajado, todo planeado, y aquel emprendedor responde a ello, ¿no?, de llevar productos que sean totalmente saludables, porque una persona que consume esto, pues, no tiene que limitarse a decir basta, sino que coma nomás, ¿no? Exactamente, así es. Mira, esa es la ventaja. Y no solo hay galletas, ¿no?, hay de todo. Hay todo, todo. Bueno, en ambos, ¿no?, en Ecoferia como en Bolsa Saludable hay productos orgánicos, ¿no?, en cuanto a las hortalizas, ¿no?, se puede encontrar diversidad de hortalizas de acuerdo a las temporadas, ¿no?, tomates, zanahorias, apio. También es parte muy importante de lo que es la artesanía, ¿no?, artesanía en base a reciclados. Tenemos compañeros que lo realizan tejidos, bichutería, ¿no?, en base a productos reciclados, digo, materia reciclada, ¿no? Entonces, es un conjunto de... que... un conjunto en el cual todos nos fortalecemos, ¿no? Claro, todos al cuidado de lo que es el medio ambiente y, sobre todo, consumir productos que sean saludables y que beneficien al cuerpo, ¿no? Así es, así es. Esa es la visión, ¿no?, de todos, creo, una filosofía conjunta. Exactamente. Entonces, ahí la gente también puede encontrar a Chichihuahua, ¿no? A ver, contanos el nombre, Chichihuahua, ¿por qué lo pusiste? Bueno, Chichihuahua es... en idioma aymara significa quinoa, ¿no? Este nombre, bueno, lo hemos puesto así porque a un inicio hacíamos productos solamente de la quinoa, ¿no? O sea, galletas de quinoa, empanadas de quinoa. Entonces, mediante han ido pasando los años, hemos ido asistiendo a ferias, conociendo más gente también. Hemos desarrollado productos también con otros cereales ya, ¿no? Ahí ya... ahora ya trabajamos también con cañagua, con amaranto, con chuño, con avena. Entonces, Chichihuahua y mamá han nacido así porque hemos empezado haciendo productos solamente con quinoa. Pero ahora ya tenemos diversidad, pero sí. De todo, ¿no? Por ejemplo, acá hay mucha variedad, ¿no? Dice, hay pan negro, lo que tú decías, ¿no? ¿En qué consiste el pan negro? ¿Para qué es bueno? Bueno, el pan negro es pan negro integral. No es quemado. No es quemado. Se denomina pan negro así porque lleva más del 50% de fibra. La fibra de trigo, ¿no? La fibra que es el afrecho. Este... bueno, este afrecho es... o sea, se utiliza, ¿no? En el organismo como un cepillo para limpiar todas las grasas que se quedan pegadas en el intestino, ¿no? Es como un pan de dieta, digámoslo así, ¿no? ¡Qué bueno! Y ese... bueno, y aparte de eso, que este producto de pan negro viene fortificado con harina de quinoa. Entonces, ese es uno de nuestros productos que más elaboramos, que más sale... o sea, nuestro producto estrella, digamos así. Ah, de todo lo que es chichihuahua. Sí, sí. Eso y las galletitas de quinoa, ¿no? Que tiene otro... que tiene, por ejemplo, públicos específicos en este caso, estas galletitas de quinoa con cepitas de chocolate, ideal, digamos, para los niños, ¿no? Y esta otra, que es de quinoa con chía y stevia, especialmente para esas personas que no pueden consumir azúcar. ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¡Empanadas también! Sí, empanadas integrales de quinoa con queso hacemos... después también hacemos otro tipo de pancito para diabéticos, que es el pan de semillas sin azúcar, las galletitas de amaranto, galletas de cañagua, galletas de trigo, de avena... ¡Granolas integrales también! Sí, sí. ¡Granolas de avena también con frutos secos, con miel y ese tipo! ¡Todo! ¡Ay, todo, ¿no? ¡Todo saludable! ¡Mira, todo saludable! ¡Todo saludable! Yo creo que aquel cliente, pues, pide y... y bueno, directamente puede adquirir, puede consumir, quiere... quiere... bueno, muchas mujeres queremos bajar de peso, ¿no? Y mira, creo que el pan negro nos cae bien a todos, ¿no? Sí, 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 pues el pan negro ayuda bastante a lo que es... a limpiar, ¿no? Esas grasitas que tenemos en el organismo para bajar el colesterol. La fibra es realmente muy buena, ¿no? Para muchas situaciones. ¡Qué bueno! Una variedad, mira que las granolas también deben ser buenas, ¿no? Así es, porque aparte las granolas tienen variedad de frutos secos, lo que es los arándanos, también tiene quinoa, pop de quinoa, tiene semillas de girasol, tiene pasas, tiene chips de coco, o sea, es realmente muy nutritivo y lo bueno de eso es que no tiene azúcar también, ¿no? Están endulzadas con miel las granolas. ¡Qué excelente! Realmente, yo creo que para toda la familia hay lo que quiere cada integrante, ¿no? Así es. ¿Y qué hace falta en nuestro país? ¿Tú qué has visto en estos 10 años para que este negocio crezca más, para que este negocio, pues, que toda la gente consuma? Bueno, información, ¿no? Y nosotros, pues, en la ecoferia, en Bolsa Saludable, nos estamos dedicándonos a eso, ¿no? Informar a la gente, tenemos que informar a la gente de estos productos, ¿no? Las características que tiene, los beneficios para la salud, ¿no? Eso es lo que nos falta, ¿no? Concientizar a la gente, ¿no? Para que realmente consuman, ¿no? Y se está viendo, ¿no? Con los años hemos visto que la gente ya va apreciando este tipo de productos en cuanto a, bueno, en mi caso, en cuanto a las galletas, a los panes nutritivos que hacemos. Y también, en cuanto a las verduras, ¿no? La gente viene bastante a buscar lo que son las verduras porque son verduras que están producidas de forma orgánica, ¿no? Sin, sin el uso de los pesticidas, o sea, pesticidas, ¿no? Esos agroquímicos, nada, ¿no? Sí, ajá. Y aparte, cuando ellos están produciendo, les hace control, ¿no? Sí, tenemos una certificación, ¿no? SPG se llama. Es un sistema participativo de garantía, el cual nos certifica, ¿no? De la forma en la que estamos produciendo. Y, bueno, pues, ese sistema nosotros mismos, como grupo, ¿no? Te hablo, mira, de la ecoferia, vamos a visitar las parcelas de los compañeros. Y esto no es cerrado, ¿no? O sea, si algún cliente, algún consumidor tiene el deseo, el interés de visitar, también está abierto, ¿no? A eso no es algo cerrado, algo privado, digamos, ¿no? Mira, qué bueno. Así que aquí solo falta que la gente compre, ¿no? Sí, es verdad. Que sepa, conozca, de que hay este tipo de productos que están al cuidado de la salud. Sobre todo para aquellas personas que a veces no pueden comer una cosa, no pueden comer la otra. Pero sí podrían comer porque hay productos que están hechos para ellos, justamente, ¿no? Así es. Y también lo que un poco, ¿no? Apoyo de las autoridades, ¿no? A veces, bueno, hemos tenido, año pasado ha sido un año un poco difícil para la ecoferia, ¿no? Nosotros tenemos un espacio, pues, en el Parque de la Torre. Sí, los miércoles están, ¿no? Sí, los miércoles estamos ahí. Y, pues, el año pasado hemos tenido algunas dificultades en que nos querían sacar del lugar, del espacio. Entonces, bueno, pues, nuestros directivos de ecoferia, algunos amigos, ¿no? Nos han apoyado bastante y ahora seguimos ahí, pero no siempre es seguro, ¿no? De que nos quedemos ahí, pero seguimos en la lucha. Bueno, necesitamos espacios, ¿no? Espacios para poder comercializar o espacios para poder nosotros mostrar, ¿no? Concientizar, mostrar nuestros productos, hacer conocer a la gente. Eso es lo que nos falta, ¿no? Y para eso necesitamos, pues, el apoyo de las autoridades, ¿no? Porque ahora no es, pues, fácil ir y ponernos en un lugar. Las autorizaciones, los permisos, ese tipo de cosas son muy importantes, ¿no? Para que nosotros hagamos presente. Y ustedes necesitan estar ahí para que la gente se acerque y le den a conocer qué tiene esto, por qué debe consumir, ¿no? Así es. Porque dejarlo en una tienda ahí como que, ay, se ve lindo, pero no se sabe más, ¿no? Sí, claro, claro, es verdad. Nosotros necesitamos espacios donde cada productor pueda ir a exponernos su producto y exponer las propiedades, los beneficios que tiene, cómo lo produce. Eso es lo que necesitamos, ¿no? Porque, bueno, si bien dejamos los productos en la tienda, es, bueno, es una vitrina, ¿no? Para nosotros, pero necesitamos espacios en la ciudad. Recalco, ¿no? Estos espacios que las autoridades son las que autorizan para poder nosotros estar cerca de la gente, ¿no? Y explicar, exponer nuestros productos. Exactamente, y esperemos que esto vaya mejorando cada vez, ¿no? Y que más bien no lo cierre. Sí. Porque mirá que los miércoles es característico de la ecoferia, ¿no? Sí. Todos saben que la ecoferia funciona los miércoles en el Parque de la Torre, ¿no? Sí, así es. Todos los miércoles en el Parque de la Torre, frente al Colegio Loyola, de 9 a 1 de la tarde estamos ahí. También de lunes a viernes en la tienda Bolsa Aludable, de 8 y media a 3 de la tarde. Y los sábados en la feria sabatina, ¿no? De 8 a 1 de la tarde también. ¿Eso en dónde es la feria? En América, ¿no? Es en la Melchor Pérez y Castos Rojas, antecitos de llegar al Parque de Melchocaneles. Ah, ya no es al otro lado. Domingos creo que es ahí, ¿o no? Ah, no sé bien, pero la feria ha iniciado ahí siempre. Tal vez otro tipo de ferias, otros proyectos también, sí. Qué bueno. Ahí está entonces la gente que quiera comprar, quiera adquirir estos productos Chisiba y Mama, allí lo pueden encontrar. En Facebook también ahí está su página, lo pueden buscar o también hacer sus pedidos. Pese a que ahora vives lejos, sigues viniendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, trato de venir todos los días aquí a la ciudad porque entrego a otros diferentes tipos de tiendas también. Y bueno, pues siempre en alguna feria o alguna actividad estoy aquí para entrega de pedidos también vengo. Yo hace un año ya pues me fui a vivir a Arvieto. Y ahí, sí, Arvieto. Arvieto, ahí estamos, bueno, estamos ahora con la construcción de una planta procesadora siempre de cereales y haciéndolo bajo todas las normas de inocuidad, ¿no? Para poder obtener también el registro sanitario. Y pues también ahí estamos haciendo nuestro pequeño huerto familiar, ¿no? Un pequeñito huerto. ¡Qué lindo! Pronto estará también en la lista de las visitas, ¿no? Sí. Sí, pues sí, ya vamos a culminar, yo creo, esta gestión más con la casita, el huerto y la panadería. Entonces va a estar abierto a visitas. ¡Qué bueno! Mira, qué lindo, de verdad. Deseamos mucho éxito a Raquel y su familia. Que esto crezca porque también es una forma de poder aportar a nuestro país. Si esto crece, también hay más empleo, ¿no, Raquel? Ah, sí, eso es verdad, ¿no? Yo actualmente trabajo con una compañera, ¿no? Una persona que me colabora en cuanto a la elaboración de los productos y también en las ferias, ¿no? A las ferias que yo no puedo asistir o a veces tenemos dos ferias, entonces ella va a una y yo a otra. ¡Qué bueno! Sí, pues esto es verdad, ¿no? Es una cadenita, ¿no? Sí, eso sí, pues si nuestros productos, si la demanda de productos crece, así va a crecer la producción y también nosotros vamos a requerir más personal, ¿no? Y así, así nomás crece, ¿no? Ahí está, eso es verdad. Así que pedimos que ustedes aprendan a consumir las cosas buenas que tenemos acá en la ciudad de Cochabamba, emprendedoras que se dedican a esto, mujeres, familias que se dedican a producir. Y lo que hace falta es, pues, consumir, ¿no? Consumir, conocer más información, ahí lo tienen los teléfonos, puede comunicarse con Raquel. Ahí en su página de Facebook también puede escribirles para poder comprar cualquiera de estos productos. O directamente los miércoles irse también a la ecoferia para adquirir esto y otros productos también que otras emprendedoras también están en el lugar. O los días sábados, ¿no? Creo que hay varias opciones, ¿no? Sí, sí, hay varias opciones ahora, ¿no? Si no alcanzan al miércoles, pues, el sábado estamos también en la Feria Sabatina. Y también están los numeritos para que puedan realizar sus pedidos. Así que hay muchísimas opciones. Felicidades, Raquel, y a seguir trabajando y que la gente consuma para que esto crezca y esto genere empleo. Porque, mira, más adelante esto va a ser una empresa legal porque va a tener un cenaza que para eso lo están trabajando, ¿no? Sí, 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 para eso lo estamos trabajando. Bueno, pues, también ahora nosotros somos parte también del SPG, ¿no? Tenemos igual la certificación del SPG como producto, bueno, en el cual, como productos con materia prima orgánica, ¿no? Porque la quinoa está certificada, ¿no? Qué bueno, mira, son tan pequeños detalles, pero que el emprendedor tiene que cumplir, ¿no? Que la empresa que decide hacer estas galletas tiene que cumplir con lo mínimo. Y a veces lo vemos así, wow, qué rico, qué lindo. Pero detrás de ese rico, lindo, hay un trabajo extra que se hace, ¿no? Sí, así es, hay un trabajo, hay, pues, hay mucho recorrido, ¿no? Mucho recorrido, mucha lucha también durante, pues, 10 años, ¿no? Son pocos, tal vez, ¿no? Y ahí, ya, pues, sí, hay una familia, ya. Mira tantos, nunca me imaginé, digamos, que tantos años ya pasaron. Sí, mira, a mí me sorprende y esto está creciendo, supongo que tal vez estarán las formas así y hoy en día, pues, ya están bien, ¿no? Sí, sí, eso también es, pues, todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, los años también, ¿no? La experiencia, el recorrido también, ¿no? Y la, pues, a veces la sugerencia de los clientes también hace mucho, ¿no? Y esos son, pues, los años que ya vamos trabajando, los altos y bajas que se ha tenido también, ¿no? Porque no todo también así es, es como que crecimiento, ¿no? Porque hay altas, bajas, con esto también de esas crisis económicas que estamos viviendo, los insumos suben, entonces, yo creo que la consecuencia es, ¿no? La que nos hace seguir, ¿no? Ser consecuentes y no, no decaernos, desalentarnos, tal vez. Exactamente, se puede, ¿no? Se puede, hay que tener mucha fortaleza, creer en nuestro producto y esto, pues, va a salir. Felicidades y espero que no sea la primera vez que venga. No, si me invitan voy a venir también. Y otro tipo de productos traemos, también hacemos tortas de quinoa, ¿no? Entonces, en otra oportunidad podemos traer una tortita para hacer una degustación. Ya, está bien. Vamos a coordinar para que Raquel le traiga otra novedad y usted pueda ver ahí también, ¿no? Para poder pedir, acompáñennos a otra pausa.